Pasos de baile Listo, Bob. El granero del granjero Pickles quedó como nuevo. Ah, bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora, Wendy? Veamos. Escribí la lista de los trabajos en un pedazo de papel. No te preocupes, Wendy. Yo lo... Ya lo tengo. Oh, Bob. Me gustó tu baile. ¿Eh? ¿Qué quieres decir, Wendy? Parecía que estabas bailando. Así. Tienes razón, Wendy. Hola, Bob. Hola, Wendy. ¿Acaso estabas bailando, Bob? Claro. Claro que sí, Tavis. Creo que no está mal, pero no tan bien como lo hago yo. Bien, Spod. Veamos cómo haces tú esos movimientos. ¿Quieres que te enseñe cómo se hace? Solo se necesita práctica. ¿Práctica? Soy Spod, el gran bailarín. Miren esto. Eso no se vio nada estético, Spod. Tal vez deberías dejar que Wendy te enseñe cómo hacerlo. Así es. Espera, Wendy. Es... Así es, Spod. La práctica hace al maestro. ¿Viste cómo, Spod? ¡Fácil! Podría hacerlo hasta con los ojos cerrados. ¡Cuidado, Spod! ¡Mira por dónde vas! ¡Spod, cuidado! ¡Cielos! ¡Spod se atoró en la cubeta! Debe uno practicar mucho para poder hacer eso.